en esta serie de vídeos vamos a estudiar sobre optimización de procesos químicos el primer punto que vamos a estudiar son algunos conceptos y definiciones hablemos sobre los objetivos de la optimización cuando estamos trabajando en una planta de procesos una planta química o similar vamos a establecer objetivos operativos más deseables y estos se van a implementar en torno a estrategias efectivas de control es decir a través de optimización nosotros vamos a obtener los set points o los objetivos de control y nuestro sistema de control los va a mantener dentro de límites tolerables para determinar los objetivos de control tenemos que primeramente resolver algo fundamental un problema de optimización en este sentido la optimización busca encontrar los valores de las variables de decisión que producen el rendimiento más favorable en un sentido más amplio la optimización es encontrar con el menor esfuerzo posible el mejor camino es decir el grupo el set de variables que va a lograr el mejor resultado de un problema determinado los criterios de optimización contemplan lo siguiente primero criterio del rendimiento el cual se lo formula considera considerando beneficios netos consumos totales de energía rendimiento de contaminantes o emisiones crecimiento de tasas de procesamiento el segundo criterio que tenemos es que la optimización se puede dar durante su etapa de diseño y también durante su etapa de operación incluso lo que suele suceder es que durante ya la etapa de operación nosotros podemos mejorar más nuestro proceso desde un punto de vista operativo la optimización se realiza para encontrar las mejores es decir el grupo el set de condiciones de operación las cuales típicamente son flujos o caudales temperaturas o presiones con las cuales nuestro sistema debe operar para alcanzar el mayor beneficio que nosotros lo vamos a representar matemáticamente a través de funciones objetivas ya vamos a hablar más tarde acerca de eso la complejidad del problema de optimización va a depender en realidad de la planta que nosotros estemos estudiando o del sistema de proceso que estemos estudiando y esto implica su cantidad o número de unidades su nivel de integración también el número de productos y materias primas y otras consideraciones el objetivo o beneficio neto puede variar en función del tiempo por lo tanto es importante que nosotros actualicemos de forma conveniente este objetivo ya que este se ve influenciado por precios de materias primas y servicios que van a variar con el tiempo y hablamos de la análisis de optimización periódica y una regla de oro aquí es fundamental en optimización es la definición correcta de la función objetivo el elemento sobre el cual se centran los problemas de optimización es la función objetivo una vez que nosotros tenemos nuestra función objetivo además podemos ya prepensar o definir variables de decisión y a continuación el algoritmo con el cual vamos a optimizar este problema la función objetivo primero la función objetivo va a estar sujeta a algunas restricciones entre las cuales típicamente tenemos ecuaciones que interrelacionan a las variables de decisión limitaciones de las variables es decir área volumen temperatura o presión particulares del sistema y por lo general se representa de esta forma definimos el objetivo el cual puede ser maximizar o también puede ser minimizar que vamos a minimizar vamos a minimizar un vector x de variables de decisión el cual afecta a una función objetivo en este caso un phi mayúscula para mejor mejor comprensión de x x se puede representar de la siguiente forma como un vector de n elementos hasta el del elemento 1 al elemento n en algunos casos también podemos tener más de un objetivo lo cual nos lleva a una formulación de sistemas multi objetivo en este caso el cual es el caso clásico nosotros vamos a tener como ejemplo un objetivo de maximización al manipular o modificar un set de variables de decisión x las cuales están compuestas de las funciones de objetivo phi mayúscula 1 2 3 y hasta la última p adicionalmente vemos que aquí esto está sujeto a la importancia de cada función objetivo por pesos lambda de lambda 1 a lambda p es decir el cual considera la totalidad de funciones objetivo para este problema de optimización las restricciones típicas de los sistemas de optimización nos permiten generar el mejor resultado para un escenario determinado sin embargo este resultado no siempre es factible no siempre es alcanzable por la imposición de una variedad de restricciones conocidas como restricciones del diseño y esto va de la mano de varias características naturales del sistema y matemáticamente las vamos a encontrar como igualdades con el símbolo igual y desigualdades con los signos mayor y menor que las igualdades típicamente son ecuaciones algebraicas que describen al proceso y relacionan las variables de decisión estas relaciones son el resultado normal de balances en estado estacionario de masa y energía así como equilibrio el cual puede ser equilibrio químico equilibrio en otras condiciones y también propiedades de transporte se pueden formular de esta forma representado como un g sub y en este caso donde tenemos de la ecuación 1 a la ecuación en que son las ecuaciones totales algebraicas donde n representa el número de ecuaciones totales también podemos tener igualdades que incluyen ecuaciones diferenciales las cuales indican la forma transciente de ecuaciones de balance fundamentales y las tenemos representadas aquí aquí observamos las diferenciales o también conocidas como las transcientes las desigualdades por otra parte van a especificar límites operativos prácticos sobre variables de decisión del proceso por ejemplo la capacidad límites de temperatura segura composición máxima de un subproducto y se pueden formular de esta forma aquí de hecho tenemos un error ya que nosotros sabemos que van a ser de esta manera este valor va a ser menor a 1 donde n sub y representa el número total de desigualdades del sistema los tipos de restricciones que nosotros vamos a encontrar en problemas de optimización son primero restricciones del producto restricciones del rendimiento de equipos y límites de almacenamiento porque nosotros sabemos que una planta química un equipo puede procesar hasta cierta cantidad de producto y también en base al sistema de almacenamiento ya sea en tanques esto también tiene su máximo en área y volumen y esto también hay que considerarlo respecto a las limitaciones del mercado porque el mercado no va a consumir más de lo que va a necesitar por lo tanto no queremos generar inventarios muy elevados por otra parte tenemos las limitaciones de materias primas las cuales se limitan al suministro a menudo se determina por niveles de producción de otras secciones de la misma planta o otras plantas de la misma empresa aquí algo fundamental para tener presente es que los recursos no son infinitos entonces también las restricciones van a ir de mano de esto y las restricciones de seguridad las cuales son limitaciones en presión o temperatura en equipos o unidades de proceso más que nada porque no queremos que sobrepase o disminuya una variable de proceso para evitar problemas de sobrepresión o presiones que generen vacío en el caso de depresión en el caso de temperatura lo mismo temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas que van a comprometer las características del material donde estamos almacenando cierto producto los tipos de restricciones se consideran la especificación del producto que va relacionado a las características finales de este producto como por ejemplo la concentración y también considera los balances de masa y energía los balances en estado estacionario los cuales pueden tomar forma de desigualdades estas restricciones pueden variar en días incluso horas el análisis lo debemos realizar de forma periódica para formular un problema de optimización nosotros utilizamos normalmente la siguiente notación primero anotamos qué es lo que estamos haciendo minimizando o maximizando en el problema que observamos aquí vamos a indicar que estamos minimizando que estamos minimizando vamos a minimizar la función objetivo phi mayúscula que observamos ahí la cual es función de x teta mayúscula rayita y p para poder nosotros llegar a la decisión al valor mínimo en este caso el valor óptimo vamos a manipular vamos a tocar el vector de variables de decisión x y este problema está sujeto a variar restricciones de igualdad las cuales vemos aquí y de desigualdad las cuales vemos acá representado con h sub j g sub i va para igualdades h sub j para desigualdades donde tenemos que x pertenece a x esto está acotado entre un valor inferior o l y superior u es decir por lo general nosotros en nuestros problemas de optimización vamos a querer representar el dominio de solución el que es el espacio matemático donde van a estar las variables de decisión x de tal forma que tengamos un valor menor y un valor mayor en esta formulación tenemos que teta mayúscula rayita es un vector de entradas nominales o también perturbaciones o también parámetros sujetos de incertidumbre cuáles incertidumbres precio de los productos precio tanto de materias de productos finales como costo de materias primas adicionalmente podemos tener perturbaciones de carácter ambiental las cuales podrían ser temperatura y variaciones de humedad etcétera depende también del proceso que estemos estudiando y p es un vector de parámetros de proceso constante es decir lo que contiene las características particulares del modelo bajo estudio en la optimización de un proceso las restricciones son fundamentales las condiciones de funcionamiento óptimas se nos van a indicar se nos van a dar por un subconjunto de estas limitaciones cuáles limitaciones otra vez las restricciones como en algunos de ellos serán considerados activas aquí vemos que son dos variables activas porque van a entrampar al valor óptimo la región donde es posible la existencia de una función factible o un resultado factible va a ser la región factible y la que está fuera de esta la región infactible en este ejercicio nosotros tenemos que lo entrampado en valores positivos para x y dentro de estas restricciones es la región factible y lo que está fuera en realidad no es una respuesta adecuada para este sistema ya que al menos incumple una de las restricciones los criterios de optimización consideran primero que la solución viable del problema es un conjunto de variables que satisfacen las restricciones que pueden ser de igualdad como desigualdad en el grado de precisión deseada la región factible va a mostrar varias soluciones soluciones que tienen su naturaleza factible sin embargo nosotros buscamos la mejor solución de estas es decir buscamos la solución óptima el cual representa un conjunto de variables que a más de satisfacer las restricciones tienen un valor óptimo de la función objetivo planteada el número de variables independientes en un problema con restricción se lo puede hallar de forma análoga al análisis de grados de libertad y n representa el número de variables independientes y nv todas las variables de decisión es decir de este set nosotros vamos a escoger estas variables que van a ser nuestras variables de nuestras variables independientes sobre las cuales tomaremos una decisión y hallaremos su valor final dados la cantidad de set points n e totales n b e menos n e puede hallarse resolviendo restricciones de igualdad y los remanentes se pueden hallar independientemente a fin de maximizar el beneficio aquí tenemos un caso de estudio para sistemas de optimización de modelos matemáticos no lineares un problema que nosotros podemos tener es cuando exploramos estos dominios de solución podemos pensar que llegamos a un óptimo global sin embargo sólo se trata de un óptimo local necesitamos generar una muy buena exploración de estos dominios de solución para eso hay varias estrategias las cuales hablaremos en los próximos vídeos muchas gracias